Tremenda racha de decir, ven así a ver si vuelvo a hacer vídeos. Tengo la vida patas arriba, pero a ver si ahora esta vez de verdad. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a este canal. Estoy súper contenta y feliz porque, bueno, ya estoy en la casa nueva. Me está costando, la verdad, que un montón de trabajo ponerlo todo bien. Apenas tengo muebles, todavía no tengo ni cama. Estoy durmiendo. En otra cama que me han dejado porque es que no tengo ni cama propia. Pero estoy muy, muy contenta. Lo que pasa es que me vais a tener que ver con la silla de streaming en los vídeos porque todavía no tengo silla de grabación. Que no es como que a mí no me gusta que se vea lo de atrás, pero pues es lo que hay. La verdad es que la experiencia de hacer la mudación a Madrid ha sido jodida y complicada. Aunque sí os tengo que decir que hice una colaboración, bueno, parte de colaboración con los chicos de Mudanzas la Seda, que la verdad es que me ayudaron muchísimo. Vinieron, me empaquetaron prácticamente todo. Aunque yo también había empaquetado cosillas porque soy un culo inquieto. Tal cual, se lo llevaron el día mismo por la mañana. Hice el viaje hasta Madrid con los gaturris que yo estaba preocupada. Decía, a ver, que vayan a llevar un mal viaje. Pero qué va, qué va, súper bien. Y nada, fue llegar aquí, ya tenía aquí a mis amigos ayudándome con todo. Pero los chicos de Mudanzas la Seda, la verdad es que me subieron todo súper rápido. Y bueno, ya se volvieron porque es una empresa de Alicante. Y desde ahí hicimos todo. Mola un montón porque ellos ponen las cajas, los rellenos, todo. Os lo quería comentar por si tenéis alguna mudanza cerca. Yo de verdad que estoy encantadísima. Los precios están muy, muy bien. Contando además con qué ha sido el Che Madrid. Pero bueno, ya estoy aquí en mi nueva casita. La verdad es que es una casita como yo la quería. Es maravilloso. Estos chicos me llenaron el salón de las cosas. Aunque es cierto que las cosas de la cocina las dejaron en la cocina. Las cosas del baño en el baño. O sea que estuvo muy bien también por organización. Lo etiquetaron todo. Vino todo súper bien protegido. Creo que no se ha roto nada. Ha llegado todo perfecto. Os lo comenté también por stories. Pero bueno, por aquí os lo comento también por si tenéis una mudanza cerquita. Quedan súper, súper recomendados, de verdad. Y ahora sí. Vamos con el contenido del vídeo. Deciros también que tenía un vídeo grabado. El vídeo anterior es de productos recibidos. Que si no lo has visto, ve a verlo porque mola un montón. Pero yo grabé después un vídeo probando un montón de cosas de ese vídeo de recibido. Pero se me jodió el micro. Se me jodió el micro y el vídeo se oye fatality. Porque estoy buscando maneras de que pues todo se escuche bien. Al igual que intento que se vea bien pues que se escuche también bien. Y bueno, los chicos de Logitech me han mandado su nuevo micro que mola todo. Mira, va cambiando aquí la lucecita y todo. Adoro. Y va a ser el micro que también utilice para los streamings a partir de ahora. Y ya veis lo tremendamente bien que suena. Entonces ese vídeo no mola mucho la verdad. Pero te voy a poner por aquí una fotito para que veas el lookito que era. Probando cositas de Caleidos y demás. Que todos nos hemos enamorado de los iluminadores de Caleidos. Por cierto, en redes sociales. Cuando me lo habéis visto habéis petado. De todas formas no os preocupéis que también lo utilizaré por aquí. Pero me apetece muchísimo, muchísimo hablar. Llevo un montón de rato grabando y todavía no he contado nada de lo que os iba a contar. Y es que traigo un haul de Primark. Primark, como lo quieras llamar. Dime en los comentarios como lo dices tú. Yo soy andaluza, soy sevillana y yo le digo el Primark de toda la vida. Aunque sabéis que me tocan mucho las narices. Que Primark no tenga todavía venta online. Yo supongo que es porque no les compensa. Pero venta online estaría muy bien. Sobre todo cuando sacan colecciones. De las cuales me quiero gastar absolutamente todo el dinero. Y claro, yo cuando llego a la tienda pues ya lo están. Y sí, os estoy hablando de la colección de pesadillas antes de Navidad, obviamente. La de este Halloween que por cierto. Antes de Halloween, ya es antes de Halloween todavía. El día que estoy grabando esto. Ya no hay nada. Desde hace un par de semanas. Menos mal que un día me acerqué, había cosas. Mira que yo adoro Primark, ya lo sabéis. Pero chica, que cuando llegue la Navidad voy a estar hartita ya de Navidad. Voy a estar un poquito hasta el mango. ¿Me entiendes? De la Navidad. Entonces a mí dame Jack, dame oscuridades. Como veis ahí mis Jacks. Tengo Jacks por todos lados. Este me lo he comprado en Londres en el viaje con NYX. Me he ido a Londres con NYX. Tenéis que ir a verlo a mi Instagram. Estaba yo guapísima. Pero bueno, pillé unas cuantas cosas. Además, ellos me enviaron unas cuantas cositas. Y hoy he ido porque me han dado un cheque regalo. Así que he ido a gastarlo. Así que esto va a ser un poco cositas que me han dado ellos y cositas que he comprado yo. Ambas cosas. Venga, vamos a empezar por este cheque regalo que ha sido lo de hoy que estoy viviendo. He ido directísima a la colección de Rita ahora. Dios mío de mi vida. Me gastaba tres vales más. Porque es que me gusta el 90% de la colección. Y esto es muy raro que a mí me pase. Porque esta bolsa está genial. Pero lo que primero te voy a enseñar es esto. O sea, es que me muero todo. Este abrigo. Este abrigo. ¿Cuánto sale este abrigo? 48 euros. Yo me he cogido la M. Este abrigo. Para días de lluvia desde luego no es. Pero adoro. Es así como de borreguito. Y es larguito pero no es de estos que te llegan a los tobillos. Sabes que muchas veces te lo pones y parecen andando las muñecas de famosas. Total, que este chaquetón me parece como... Bueno, este abrigo más bien me parece lo mejor, creo, de absolutamente toda la colección. Iba al 100% seguro de que me lo iba a coger. He dudado a la hora de ir a abonar el chequecito este. He dudado. He dicho, ¿y si me cojo el otro que es como de pelo gris? Que es mucho más neutral. Y me lo puedo poner más. Chica, ¿en qué momento te encuentras con esta joya? Y está en primar. La podemos tener todas. Es una fantasía. Y se tenía que venir conmigo. He dicho, ¿no? ¿Es que en qué momento? ¿No? ¿Tú tienes que estar conmigo? Voy a dejar ahí atrás, que queda muy bonito. Por cierto, ya por aquí ya pondré algo por allí. Ya veré cómo me gestiono. Lo siguiente que tenía clarísimo que quería era la falda. Pero ¿sabéis qué pasa? Que no había de mi talla. Solo había talla grande. 40 y 42. No he tenido suerte. Yo normalmente suelo llevar unas 36, 38 dependiendo del fabricante. Aunque últimamente en Zara barra Bershka me he llegado a poner 32. Es muy heavy. Pero bueno, chica. Pues lo que hay. Entonces me cogí estos pantalones. Que son muy yo. Son pantalones para tiendas. Totalmente. Si veis mis get ready with me que hago en la plataforma de bailecito. Que suelo hacer bastantes. Pues por ahí veis que yo soy muy pro. Muy señora pro. A ponerse pantalones para tiendas. Entonces son estos de aquí que se agarran bien a la cintura. Pero que son campanas. Pero que son sueltos por todos lados. ¿Sabéis? No que te aprieten de aquí arriba. Y mi talla, la que me está bien en este caso, sí es la 36. También es de la colección de Rita ahora. Y me ha salido por 22 euros. No me lo iréis viendo. Yo todo esto me lo voy a ir poniendo. Y os lo iré enseñando. Tanto en Instagram y en mis fotos de espejo. Como en Tistokis. Let's get ready with me. De hecho tengo uno muy parecido en gris. Y me encanta. Y me iba a coger el típico pantalón cargo de bolsillos. Pero tampoco había de mi talla. La gente arrasa. Así es que no me extraña. Esta colección es preciosa. Y las dos últimas cositas que he pillado. Lo único que había de Jack en todo el Primark. Bueno no, miento. Había un chándal en la sección de niños. Negro. De fondo negro. Que en una pierna estaba Jack. Y en la otra pierna estaba Sally. Y dije, bueno, me cojo de niño. La más grande que haya. Porque ya os digo. Yo no soy enana. Tampoco soy enorme. Con lo cual. Puede ser que me valga el de niños de 16 años. Quizás. Que creo que llega hasta ahí la edad. Quema, quema, quema. Me estaba pequeñísimo. Y ese pantalón de chándal era mi pantalón de chándal. Me toca las narices. Pero bueno. No me lo voy a comprar para que me quede como un pantalón pirata. Pero esto era lo único otro que había. Que es un pijamito. Os voy a enseñar primero la foto. Que es más tirando a Navidad que tirando a Halloween. Porque es el propio Jack. Esta es la parte de arriba. A mí es que me encantan los pijamas estos. Es el propio Jack con su gorrito y su muerta. Y me lo he pillado grandecito. Porque es para estar aquí en casa. Es la M. Normalmente de pijama de Primark suelo utilizar la S. Pero esta es la M. Y también contando con que la parte de abajo. La M me va mucho mejor que la S. Porque aquí una es culona y caderona. Y la parte de abajo es así de cute. Es más calentito. Es de estos chavitos calentitos de pelito. Y lo último. Que no había tallaje. Pero me encontré. Bueno, aquí he ido con mi querido amigo Rubén. Con Ariel Reck. Nos encontramos unas botas por ahí tiradas. De las que yo quería. De la colección de Rita Ora. Y no había mi número por ningún sitio. Y esas que encontró él. Me dice. Nena, mira que hay unas. Y yo en plan. De como sea mi número. Eso estaba ahí para mí. Últimamente. Pues ahí estaban para mí. Son unas botas tipo cowboy. Pero muy sencillas. A mí en realidad la ropa. Me gusta. O cosas muy especiales. O cosas muy sencillas. Y me parecen muy sencillas. Y muy bonitas. Ya veré cuando las estrenen. Supongo que serán cómodas. Porque bueno. Aunque sean planas de aquí. Tampoco es que tengan un tacón excesivo. Y bueno. Yo no sabes que estoy muy acostumbrada a llevar tacones. Y es la talla 39. Porque yo utilizo 39. Bueno. Según que zapatos. También utilizo la 40. Pero bueno. Me encantan. Son muy basiquitas. Muy bonitas. Esto te lo pones con una media. Cualquier cosita. Y ya te digo. Pues voy a ir dejando cosas por ahí. Ya te lo digo. Ok. Eso ha sido lo de la colección de Rita Ora. Que me he cogido hoy. Ahora te voy a enseñar. Las otras cositas que ellos me enviaron. De hecho está. En la cajita. Porque lo he dejado aquí. Para poderos lo enseñar bien. Estoy living. Porque a mí las cositas de Primark. Que me hacen llegar. Son cositas del apartado Beauty. Y me hicieron llegar cositas del apartado Beauty. De. Pues a dientes de Navidad. De. Es que era una colección tan tremenda. Creo que pocas veces. Me habéis pasado tantísimo. Reels de cosas. En plan de. Tienes que comprarte esto. Pocas veces ha pasado en la historia. Y llevo ya como 12 años. En redes sociales. Wow. Primark. Maravilloso. Que hayas hecho esta colección. Pero. Maravilloso hubiera sido del todo. Si hubieras hecho como el triple de unidades. Porque. Es que no he llegado a coger. Todo lo que quería. Aún así tengo varias cosas. Que ahora les voy a enseñar. Pero. No he llegado a coger todo lo que quería. Tenemos por aquí. El rizador de pestañas. Que me da pena sacarlo de la cajita. Pero bueno. Ya es hora. Que lo quería enseñar todo en la cajita. Es así. And it's so cute. No suelo utilizar rizadoras de pestañas. De hecho creo que ahora mismo no tengo ninguno. Así que bueno. Uno así baratito para tener. Por si acaso. Me da por ahí. Pues. No está mal. Voy a dejar lo que más me ha gustado para el final. Happy Halloween. Tenemos estas brochitas por aquí. Yo es cierto que no soy la gran fan de las brochas de primar. Pero considero que algunas en su lineal fijo no están nada mal. Quizá no sería lo que yo llevaría en el maletín. Pero para mí misma. Yes. Y para sobre todo. Esta la utilizaría a mí las brochas que son así como más. Más especiales. Así como temáticas. Me gusta mucho utilizarlas cuando hago los directos en la plataforma de bailecitos. Maquillando las caritas de silicona. Me encanta utilizar brochas como especiales y así chulas. Porque a la gente le llama mucho la atención. Y las dos de ojos que para uso propio creo que van a ser las que más voy a utilizar. Estas dos cositas que también les tengo mucho cariño. Porque el día que me mudé. Mi amiga Laura estaba aquí para ayudarme. Y me trajo estas dos cositas como regalo de bienvenida. Así que ahora las tengo doble. Y si ella no las tiene pues se las puedo regalar yo a ella también. Es esto de aquí que es un cepillo. Que el que ella me regaló yo ya lo he probado. Pero es que mira. Es de estos cepillos antitirones. Están muy muy bien. Lo llevo en el bolso. Y estas son las esponjitas. Y lo molan todo. Y lo último que esto parece una tontería. Pero del apartado beauty es lo que más utilizo y lo que más quería de la colección de pesadilla. Y son los discos desmaquillantes reutilizables. Mis discos desmaquillantes reutilizables favoritísimos son los de Wailoa. Ya lo sabéis. Pero es que estos es que son muy monos. Es que son monísimos. Mira esto. Además yo también utilizo este estilo de discos para ponerme el tónico y demás. Así que es que estoy living. Y ahora tenemos lo que yo me compré el día único y exclusivo día que encontré esta colección en Primark. Que de hecho, ya os digo, no era el Primark más grande siquiera. Pero os he de decir que me quedé con las ganas de coger más cosas. Lo que pasa que de una pues me daba un poco de cosita porque ya me gasté dineros, eh. Me gasté dineros. Lo primero por lo que fui flechada fue a por la taza. Porque había una taza de la cabeza de Jack. Como esta. A ver, no así de grande. Pero una taza con esta cara. Y yo la quería. Que por cierto, esta muñequita de Minnie de Halloween es de Primark del año pasado. Pues yo quería esa taza. Pero esa taza según parece está agotadísima en todos lados. Pero bueno, entonces fui a por la segunda cosa que más quería de la sección de hogar. Que era el cojín. La cosa es que yo lo quería poner aquí. Pero es que no se queda. Entonces buscaré la manera de que se quede. Porque lo quería para ponerlo aquí. Es que pasa que lo muevo, claro. Me muevo y se cae. Cuando tenga sofá, que todavía no tengo sofá. Esto va a presidir el sofá. Lo siento mucho, pero es un sí. Es un sí. Mientras tanto, pues bueno. Mientras tanto está aquí. Ay, por fin lo voy a poder abrir todo. Me quedé con las ganas también de cogerme sudadera. No lo hice y me arrepiento. Por aquí sale una bolita de Navidad de Jack para el árbol. Cuando lo monte, de todas formas, tengo grandes planes para este año para el árbol. Lo vamos a decorar juntas en la plataforma de directitos. La plataforma morada. Pienso comprar bolas blancas y hacer muchas caras de Jack. En plan DIY manualidad en Twisty. Ya no sé cómo llamarlo. Que las redes sociales, si tú dices aquí en YouTube. YouTube. Si dices el nombre de otra red social, el vídeo se va a la mierda. Y si en otra red social dices, por ejemplo, YouTube, pues también te fastidian. Las redes sociales son las hijas de su madre. Bueno, continuemos. Esto es otra cosita para el otro adorno, para el árbol de Navidad, que es cero. Es cero. Y este me lo regaló mi amiga Silvia, que venía conmigo. Que esto, en teoría, es para el árbol de Navidad. Pero yo creo que lo voy a colgar por aquí en la habitación. Es cero. No, tengo a cero por ahí también. Es que tengo a Jacks por todos lados. Ahí hay otro Jack. O sea, quiero que mires esto. Eso es otro Jack. Está ahí. No sé si lo veis. Ahí. Esto. Es otro Jack. Arriba hay funcos de Jack. Tengo Jacks por todos lados. O sea, es mi mood, ¿vale? Me tenéis que querer así. Porque para mí, comprar decoración para Halloween es comprar decoración para el resto del año. Mi felpudo es de Jack y se va a quedar ahí. Tenemos también por aquí una guirnalda de Jack con Sally, que seguramente también la ponga y no la quite nunca en la vida. Tengo aquí el que probablemente sea el mejor gorrito que me salió por 6 euros. Y a mí me encantan los gorritos de invierno. Y probablemente este sea el gorrito que más me ponga en invierno. Pues es muy probable. Esto de aquí no es de la colección de Jack, pero me hizo mucha ilusión. Y es que te cuento. Me hizo más ilusión cuando lo metí al coche. Es un esquijama que pretendo utilizar en los días fríos de invierno en la plataforma también de bailecitos. O sea, de bailecitos no, de directos. Esto me salió por 24 y me cogí la talla XS, S porque están las tallas un poco raras también. Es un esquijama, bueno, de esqueleto, ¿vale? Es un esqueleto que ya sabéis que yo esas cosas pues living con esto. Pero es que lo que es, bueno, también tiene su gorrito negro. Lo bueno que tiene es que todo lo que es blanco se ilumina en la oscuridad. Y este todavía está, todavía lo he visto. Hoy lo he visto en el primer día. Se ilumina en la oscuridad, o sea, es que ya está. Vais a pensar que estoy puto loca. Sí, sí. ¿Sabes? Aquí todas las chicas que dicen, hold the primark, no sé qué, ellos sacan cosas súper monas, un lookito de no sé qué, una faldita de no sé cuántos. Y luego llego yo con todo esto. ¿Hay alguien más genuino? Yo creo que no. Continuamos con esto. Esto lo voy a abrir ya. Esto sale a por 20 euritos. Y te voy a dirás, sí, ¿qué es eso? Para que estés tan extremadamente loca con ello. Pues te lo voy a decir en un momento. Viene así, enrolladito. Esto no es nada serio, ¿eh? Es como una bata manta, pero sin mangas. Es como un poncho. Es como un poncho de manta. Me hace muy feliz. Atención especial a mi parte de abajo del pijama de Tony y Jerry. También, evidentemente, de primar. El hecho de estar en pijama por debajo y por arriba medio mona. Pues ya estaría. ¿Qué más me pillé de la colección? Pues esta camiseta. Oversize. Of course. Este tipo de camiseta siempre las solo pedí. Oversize. Es enorme. Es una fantasía. Y ya lo último, el otro pijama. El otro era suavecito, pero ya os digo que era como de Navidad. Y este era el propio de Halloween. El que han sacado de Halloween. Este ya sí es gordito, gordito, gordito. Tipo tela de bata. Y bueno, pues el pantalón es así, con las caras de Jack. No tiene mucho más. Y la cara de Jack. O sea, es súper simple. Pero chicas, ¿qué queréis que os diga? Es que estas cosas solo se venden una vez al año. Y en Disney son carísimas. Ese muñeco. Este muñeco. Llevaba yo detrás de él un montón de tiempo. Y lo encontré en Londres, en la tienda de Disney. Eso sí me ha costado 21 pavos. El puño de los peluches. Y bueno, mis amores. Hasta aquí mis freaky compras de Primark. Primer vídeo que grabo aquí. Y ya os digo, iré completando un poco todo. El labial que llevo, porque sé que me lo vais a preguntar, es el Underdaug de Fenty Beauty. Y como os digo, estoy por aquí ya con muchísimas ganas de volver poco a poco. Todavía no tengo colgados los fondos. No tengo puesto todos los focos. Pero bueno, creo que están puestos los justos y necesarios que tenía ganas de tener. Y con los que funcionan más o menos los vídeos. Nuevo micro. ¡Ay! Y espero que eso os haya gustado, os haya entretenido el primer vídeo. No quería que fuera así como muy técnico, tal y cual. Nada, en breve sabré si os grabo vídeos de favoritos de últimamente. Porque la verdad es que estoy utilizando muchas cosas bastante de seguido. Y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Te mando un doble besazo. ¡Qué ganas tenía de decir esto! ¡Chao!